La Alcaldía de Pasto llevó a cabo la atención de las emergencias por lluvias en el corregimiento del Encano. Después de haberse presentado la emergencia en la vía que comunica el corregimiento del Encano, los funcionarios de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Gestión Ambiental, EMAS, la Policía Nacional y la Cruz Roja acudieron al lugar para socorrer a los damnificados. Bueno, la Alcaldía Municipal a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres inició labores el día viernes en la noche con todo lo que tiene que ver con limpieza de la vía, primero que todo habilitación de un carril para poder dar tránsito. En este momento estamos trabajando en los que tienen afectación en donde se generó la avalancha con maquinaria a la administración municipal para poder remover los escombros, habilitar esos pasos de agua que son tan importantes porque en caso de que vuelva a llover se puede presentar un nuevo taponamiento. Del mismo modo, la Alcaldía de Pasto y diferentes entidades realizaron la entrega de ayudas humanitarias a las familias que fueron afectadas por este evento natural. Hemos realizado la entrega de la ayuda humanitaria correspondiente el día de ayer, también entrega de agua a través de empopasto mediante carro tanques porque lastimosamente el acueducto que surte de agua al Encano Centro y al sector del puerto fue destruido en su totalidad. Seguiremos haciendo esa tarea desde la administración municipal y el señor alcalde decretó la urgencia manifiesta para efectos de poder atender rápidamente todos los requerimientos de este sector y cuanto antes generar un retorno a la normalidad en medio de las difíciles condiciones que se está viviendo. Eso es lo que requerimos. Tenemos un total de nueve viviendas afectadas, 32 personas que habitan esas viviendas damnificadas, cuatro de ellas con evacuación preventiva porque tenemos algún temor de que estas se puedan haber visto comprometidas en su estructura y es mejor evacuarlas y de esa manera poner a salvo a las personas. Adicionalmente, la Secretaría de Gestión Ambiental dio a conocer que debido a que la avalancha destruyó en su totalidad el viaducto, se llevó a cabo la respectiva verificación de daños para iniciar la construcción de una nueva bocatoma, redes de conducción y aducción que incluirán cuatro viaductos.